Muy bien, tenemos una sesión a las cuatro y media, por lo tanto vamos a dejar este proyecto iniciado en su estudio. Quisiera decir que este proyecto viene a intentar subsanar una política pública del gobierno actual que planteó una descarbonización al 2040 en un acuerdo entre la Presidencia de la República y las empresas y en donde las empresas son las que deciden cuándo se cierran estas termoeléctricas a carbón. Los mocionantes de este proyecto de ley, que somos nueve, hemos querido plantearle también al país y al gobierno, por supuesto, que nos parece que el cierre de las termoeléctricas no puede quedar en manos de las empresas, sino que tiene que ser por ley. Por eso este proyecto plantea un cierre no al 2040, sino al 2025, y aquellas termoeléctricas de más de 30 años, un cierre inmediato, apenas este proyecto de ley pudiera ser publicado en el diario oficial si tuviera la aprobación del Congreso. Quisiera ofrecer la palabra sobre este proyecto, nos quedan solo 10 minutos antes de empezar la sesión y no podríamos, en paralelo a la sesión, tocar este proyecto porque no tiene suma y sí el otro. El diputado Ibañez, el diputado Rey. El diputado Aceres también pidió la palabra al presidente. Bueno, gracias, presidente. Sí, solamente mencionar algunos datos importantes a propósito del tema de la descarbonización. Estuvimos analizando mi territorio, que es Quintero Puchuncabí, algunos datos que estaban, digamos, desordenados en las estaciones de monitoreo, y quiero hacer un cotejo de los esfuerzos que ha hecho este gobierno, que por cierto que han habido esfuerzos, pero de la insuficiencia de esto a propósito del plan de descarbonización y de la situación que viven en zona de sacrificio. Recordemos que, si no me equivoco, 27 de las 29 termoeléctricas están concentradas en cinco comunas. Incluso con la aplicación de planes de descontaminación, incluso con la aplicación de la actual norma chilena de calidad de aire, que está regulada para ciertos componentes, se multiplica incluso hasta por seis, fíjese qué le voy a decir, se multiplica hasta por seis el estándar de la OMS en exposición a dióxido de azufre, por ejemplo, cuyo principal responsable son las termoeléctricas y la fundición, en este caso, con el coventana. Se multiplica por seis a un estándar que es el umbral, digamos, para no provocar daño en la salud. Lo que voy con esto es que, además de tener la concentración, digamos, y yo diría incluso de Latinoamérica más brutal termoeléctrica, México, Anne Huasco, Coronel, etc. Además, esas termoeléctricas funcionan contaminando hasta seis veces, lo que te dice el estándar internacional. Dado esto, y dado también el superávit de energía que existe, donde incluso se ha vendido energía a otros países, creo que este proyecto, atendiendo a un momento que es desafiante en materia de medioambiental por la crisis climática, pero además con una protesta social inédita en Chile, donde recordemos que venía o se viene arrastrando a propósito de una movilización ambiental quizás de las más grandes que hemos tenido en los últimos 30 años por el tema ambiental, hablamos de todas las temáticas que aquejan los territorios, fundamentalmente a las regiones, este proyecto se hace necesario. Y aquí creo que hay que dejar de pensar en la dogmática económica y el crecimiento macroeconómico como condición a generar las transformaciones medioambientales, sino que precisamente hay que cambiar el paradigma y hacer que ese crecimiento sea crecimiento cuando existe justicia ambiental, cuando no hay desigualdad de origen, en definitiva, para padecer los, entre comillas, los males de una matriz económica y energética muy contaminante. Por más esfuerzos que se hayan hecho en los últimos gobiernos, al menos en los últimos tres gobiernos, o desde que se creó el Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, Presidente, yo comparto su preocupación por el tema y por cierto que lo antes posible, digamos, para dar un gesto a propósito de un Congreso que está hiper desvalidado, a la movilización ciudadana, a la expectativa de futuro de la y los niños de la zona de sacrificio. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Rey, Diputado Celia y Diputado Saber. Sí, bueno, Presidente, primero señalar que un tema de contaminación, y sobre todo de esta industria que contamina fuertemente, es una proporción de todo, y uno espera que todos los plazos se puedan acortar, y obviamente que eso no cabe en ninguna cabeza que se pudiera hacer, o se pudiera hacer, y realmente estás pensando en extender los tiempos más allá de lo posible, pero a partir de eso y de la iniciativa que se ha presentado, me gustaría hacer dos preguntas. Primero, ¿cuál es el costo de la iniciativa? Supongo que eso debería estar tirado en el papel el costo financiero de esta iniciativa. Y si esta, la segunda pregunta, si está a conseguir expropiación. Eso, Presidente. Diputado Celis. Gracias, Presidente. Presidente, quiero agradecerle que me haya invitado a ser parte de esta moción parlamentaria. Creo que la creación del Servicio de Biodiversidad y Ares Protegidas es una cosa que es tan urgente como también avanzar en el tema de descarbonización. Y que esto sea por ley, me parece que es importante. Hay que ponerle presión a la empresa. Y de eso no cabe duda, porque este es uno de los países que ha hecho poco, y hay que reconocer que el gobierno del presidente Piñera ha tenido iniciativas, pero nos parece que la iniciativa que ha tomado el gobierno del presidente Piñera es muy debilucha, por decirlo así. Nosotros esperamos más energía en esto. Y esperar más energía tiene que ver con que esperamos que Chile avance de modo decidido. ¿A quién le corresponden los costos financieros? Esto va a ser a la empresa. Es que no hay expropiaciones ni nada. La empresa va a tener que resolver este tema. Ahora, obviamente, vamos a necesitar allí, y hay que tener los informes, ¿cierto?, del Ministerio de Energía, de quién corresponda, porque este es un tema que hay que tratarlo en serio, este es un tema complejo, este no es un tema voluntarioso, este es un tema que requiere mucho antecedente, evaluación, etc. Ponerse una meta al 2025 es un tema de valor, y yo creo que eso es rescatable. Si a lo mejor los informes de los Ministerios de Energía en su momento orientan o pudieran hacer una sugerencia distinta, bueno, habrá que verlo, habrá que conversarlo, pero el 2040 es muy lejos, y los efectos del calentamiento global lo estamos viendo hoy día, y lo estamos viendo con una rapidez y una velocidad impresionante, que todos lo percibimos y todos lo perciben en el día a día, impresionante. Nunca imaginé yo que iba a percibir de tal manera que los efectos que tiene el calentamiento global en nuestro país, nunca lo imaginé, y cada uno de nosotros lo está bien en cada momento, por lo tanto, a esto hay que ponerle velocidad, y no porque nosotros, o yo en particular, y ni los que acompañan este proyecto tengamos una visión antiempresarial, que creamos que los empresarios son malos, o algo así, no, sino que creemos que hay que hacer un esfuerzo del país, y en esto la empresa, la industria, la energía, está llamada también a hacer un esfuerzo del país, y ese es el sentido, hacer un esfuerzo conjunto, no es decir que los empresarios, que no es un discurso antiempresarial o antienergía, es un esfuerzo que tiene que ver cómo ponemos acento en cuestiones que son relevantes hoy día en Chile. Gracias. Muy bien. Quiero ir a votar, me imagino que todos quieren votar enseguida. Quisiera pedir la unanimidad para extender la sesión de manera que podamos volver una vez que votemos en la sala y poder escuchar a la comunidad mapuche que acaba de llegar por algún motivo. ¿Tengo la unanimidad? ¿Es muy larga la votación? Ah, no, entonces no vamos a alcanzar. Es que tenemos que ir a votar ahora a las cuatro y media, entiendo, ¿no? Quedan cuatro minutos. Seamos realistas. Seamos realistas. Sí, lo sentimos porque... Bueno, a mí me parece muy interesante la iniciativa. Entre más pronto podamos descarbonizar la materia energética del país, es muy importante. A mí me gustaría que en la discusión de este proyecto pudiésemos tener a la vista también, porque al ir cerrando centrales termoeléctricas, tenemos que también ser capaces de ir generando esa energía eléctrica que se quita de la matriz energética. Por lo tanto, es muy importante ver cuál es la capacidad del país y cuáles son las inversiones proyectadas o autorizadas por el Estado para precisamente ir reemplazando esa energía y cuánto tiempo se demora. Porque no podemos... O sea, el problema de la energía de la termoeléctrica de carbón no es solo retirarla, sino cómo suplimos esa energía que ellos producen. Estamos hablando de hoy día 5.000 megawatts, creo que se cerraron algunas que alcanzan a los 1.000 por ahí. Entonces hay que ver cómo reemplazamos esos 4.000 megawatts y si efectivamente tenemos la capacidad o cuánto nos demoraríamos en poder reemplazar esa energía por producción de energía renovable, ya sea convencional o no convencional. Yo creo que eso es muy importante a mí tenerlo a la vista para que el proyecto sea... o las ideas que se están planteando aquí sean realistas y podamos efectivamente ya lo adelante. Porque sin duda alguna, entre más podamos avanzar en la descarbonización, muchísimo mejor. El presidente Piñera ya ha anunciado una serie de medidas en esta materia. Lo de Puchuncabí Quintero me parece que es urgente a la brevedad, pero también tiene que tener esa capacidad para reemplazar esa producción de energía. Y eso me gustaría que se discutiera también en esta comisión, dado que es una discusión que hemos dado también en la comisión de energía. Así va a ser. Vamos a... Me quedaba el diputado Saavedra antes y lamento, pero creo que ya son... Vamos a ir a votar. Sí, diputado Saavedra. Gracias. Yo lo que pediría es la voluntad política de todos los integrantes de la comisión para que tuviéramos un gesto con todas las zonas de sacrificio del país. Particularmente, Félix y Kenabla, somos parte del Distrito 20 y allí está Coronel. Y también están las petroleras, que están en Cabrero, que no nos corresponde a nosotros, pero es un tema que no podemos sonlayar. Por lo tanto, quiero pedir esa voluntad política y efectivamente esto tiene que ser parte de un Plan Nacional de Descarbonización de la Matriz Energética. Y al mismo tiempo, antes que eso, es marcado en un Plan Nacional de Desarrollo Estratégico de Energías Limpias para el país, para lograr los equilibrios. No hay duda de aquello. Pero eso significa tener entonces en conocimiento y a la vista lo que el Ministerio de Energía tiene planificado en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente para entonces no tener errores en esta aprobación. Pero se habla además de gradualidad en el proyecto y se habla además de un tiempo suficiente y necesario que se dispone para tomar esta decisión. No es en términos abruptos, sino que está pensado, se dice, al 2025. Porque si no ponemos efectivamente la presión suficiente, no vamos a legislar en esto y vamos a seguir manteniendo una situación desigualitaria que hoy día ocurre en el país y ocurre en las zonas de sacrificio. Hablo por Coronel en este caso. Y particularmente además se mantiene con este tipo de situaciones la desigualdad territorial y el desequilibrio en materia de desarrollo económico local en donde los esfuerzos de los alcaldes poco alcanzan cuando tienen que enfrentar situaciones como esta en donde nadie saca las cuentas. Todos sacan las cuentas desde el punto de vista de las empresas. ¿Y cuánto vale la calidad de vida de un solo habitante de Coronel, de Quintero, de Puchuncabí y esto sumado a lo largo del país? ¿Por qué no cuantificamos eso y lo incorporamos también a las cuentas de nuestro país? Y no solamente las financieras. No nos acostumbramos a aquello. Entonces, tener a la vista también eso. Si efectivamente nos preocupamos por las empresas, yo abordo desde este otro ángulo. Me preocupo de la calidad de vida, del bienestar y del desarrollo integral de las personas que viven en esta zona que han pagado con su vida, con su calidad de vida y con el detrimento también de su patrimonio porque sus casas obviamente nadie, nadie, pero nadie se las compra cuando ellos quieren venderlas. Por lo tanto, también es un punto a observar que creo que es conveniente tenerlo en el análisis cuando tengamos que cotejar posiciones, pero obviamente yo expreso mi voluntad de aprobar este proyecto porque creo que es también una contribución a los compromisos no solamente nacionales. El país, cuando va a los foros internacionales, somos parte del Acuerdo de París, estuvimos en la COP con todo lo que la interpretación se puso en evidencia, pero bueno, tengamos un gesto entonces al interior del país para que haya coherencia política en materia de medios mentales. Queremos que el planeta disminuya la emisión de gases de efecto invernadero, pero también aquí adentro del país entonces tiene que haber una política contribuyente a eso, no solamente con declaraciones que son parte de foros internacionales, sino que aquí dentro en donde la vida cuesta un poquito más y se sufre en carne propia vivir en torno a una termoeléctrica como ocurre en el caso de Coronel. He dicho, Presidente. Muchas gracias, Diputado. Estamos, estamos de verdad muy pasados. Tenemos que ir a votar. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.